Joder, qué pesao, qué pesao, qué pesao, qué pesao, qué pesao. Mira, que te voy a cagar en tu plato. Si yo os puedo rebajar la energía. ¡Hay una mierda en el plato! ¡Hay una mierda en el plato! En The Darkness, o sea, cada uno se volvía a su casa y hasta el día siguiente no nos veíamos a puta cara. Pero claro, esto está siendo tres días. ¿Qué tres días? ¿Qué tres días? Ayer no cuenta, ¿no? Ayer no cuenta. No, no, el de ayer, el pasado es pasado. Y mañana todo el día. El futuro nunca se sabe, pero el presente se lleva presente porque es un regalo. Hogar dunce hogar, tío. Joder. Bueno Andrés, recuerda, solo hemos venido a grabar. Realmente lo de dormir y tal no es... No es obligatorio. No es obligatorio dormir, ¿sabes? O sea... Ah, mira, ahí está. El podcast está pillado, la pequeña. ¿La pequeña? La de abajo, esa es para ti. Yo me pido para ti. ¿Qué dices, tío? Y yo... Vamos a ver. Oh, aquí hay tres. Mira, ven aquí, ven aquí. Oye, Lillo, la estrella... La estrella soy yo, va. La estrella soy yo, Lillo. O sea, no te puedes... No te puedes coger la suite, tío. La suite para ti. La suite para ti. Es para que has reservado. Pero por favor, vamos a hacer como los youtubers esos que se tiran a cámara lenta en la mierda de los hoteles, tío. Venga, niño, cámbiate, que hay que robar. Hola, Andrés. Vamos a pasar un frío del carajo. Vamos a pasar un frío del carajo. O sea, no sé. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Qué tal estás? O sea, no has querido hacer un vlog en el coche. No has querido decir nada. O sea, no has querido hacer nada. No he querido hacer nada porque estoy reservando Juancar para la acción. ¿Sabes? La gente antes, o sea, cuando la vi en estas stories, hacían estas mierdas, tío. Bueno, cuenta. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a ir a unos cuantos miradores por aquí cerca, donde haya menos gente. Y vamos a rodar algunos timelapse. O sea, tú vas a estar parado. Es un poco tarde hoy, ¿no? Durante... Sí, es bastante tarde. Vas a tener que rodar mañana por la mañana también, ¿no? Seguramente mañana por la mañana habrá que rodar también, sí. O sea, ayer viernes localizamos. Sí. Hoy grabar un... Hoy rodaremos. Toda mañana. Y eso. Y por la tarde lo bueno es que en el Pantano de Peñaroya, pues nos quitaremos todos los duros. Que eso es un poco lo más complicado, pero también lo que más mola. Iremos sobre las seis o así. O sea, que bueno, tenemos tiempo en realidad para estar aquí y rodar. ¡Mierda! Ya me ha cagado un pájaro justo, le tengo que meter la puta llave, tío. ¡No pares! ¡No pares! Claro, pero es en verdad, ¿para qué dejar la comida si vamos a ir a comer? Bueno, vamos a darle. ¡No pares! No pares, perdón. ¡Perdón! ¡No! ¡No pares! ¡Perdón! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.